Vamos a hacer muy rápidamente una gelatina neutra. Sacamos la nata y voy a echar la nata. Voy sacando ingredientes. Vamos a echar gelatina neutra. Seis láminas. Echamos primero la nata. Y vamos metiendo de lámina a lámina. Una. Dos. Gelatina neutra. Dos. Tres. Cuatro. Nos importe echarlo todo. Cinco. Y seis. Mira, para asegurarme de que no hay ningún problema voy a meter siete. Vamos a hacerlo que quede muy bien. Siete láminas de gelatina neutra. Vamos a dejarlo durante quince minutos. Vamos a ver. Son las cinco. Quince minutos. Han pasado ya quince minutos y tenemos la gelatina empapada. Voy a preparar en esta olla que es muy profunda. Voy a preparar aquí el pastel. Digo, la mezcla. Vamos a ver. Nata. Vamos a echar la nata. Ahora estamos hablando de medio litro de nata. Puede ser un poquito menos. Puede ser un poquito más. Pero medio litro. Y ya voy a quitar la gelatina que es esta. Y vamos a escurrir toda toda la nata. Porque ahora vamos a ponerlo a punto de hervir. Gelatina neutra a punto de hervir. A ver. Echamos toda la nata. Paso número dos. Una tarrina de Filadelfia original. Estoy abriéndola ahora. Vamos a ir preparándola. Y vamos a seguir. He traído un bote de leche condensada. Original la lechera. Y he traído tres limas. Vamos a hacer hoy un pastel de lima y fresa que va a estar absolutamente descomunal. Sí, ya... Bueno, absolutamente increíble, ¿eh? Bueno, tengo la batidora preparada. Vamos a abrir la leche condensada. Y vamos a echar... Vamos a ver qué pasa aquí. Un poquito más lento. Vamos a echar ya la gelatina. Y voy a empezar a mezclar directamente con la batidora. Bueno... Un momento. No lo he metido bien. Lo he pasado aquí. Bueno, si es que... Se lo he metido al revés. Vamos a ver un momento. Este va aquí. Y este va aquí. Lo había metido al revés. Ya está. Ahora, como veis, lo he desenchufado para trapichear. Vamos a ver.